3 por 5 Bueno, mira, en las batallas El objetivo acá es clasificar O sea, en el segundo Si vean muchos tap 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 En la batallita Vas a ver que esta parte de los corazones Se va a ser un poco Bueno, esto lo que te ayuda Es a clasificar En la semana O reciclar en la vida Lo mismo pasa con Los regalos Que vas a ver abajo En esos regalos también te ayuda A reciclar Pero bueno, a veces son Esos se manejan como monedas de tipo Y después Bueno, después tenéis batallas donde el objetivo es Darle a la otra persona Todo el tiempo La contacta Y después poner así El que gano A veces le regalan A veces le regalan Por el de los pulinos Y los pulinos son que Estas llaves que me van a Con un puño Bueno, eso todo es triste Gracias también Y así Y así Es un puño Y en el momento es un retodo Van a ver desde Volver desde gente Que hace música y habla Y así Que hace música Y así Y así Y así Que hace música El oval No, 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 no. Oh, no, no. Ok, bien, 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 bien. Vamos a hacer un poco de golpe. Vamos a hacer un aplauso, vamos a hacer un aplauso. Hay un aprendizaje de un ajuste de los días y por aquí, por el próximo año, ¿saltó? Por el próximo año, ¿saltó? ¿Vas? Bien. ¿Estás jugando el ritmo de la vez? ¿No? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Pero bueno, hay un montón de indicadores que están en el centro de tu brazo. Feliz. Hay muchas partes que doblen con ellos. Con mucho bajo. Claro. Ahí va. Como un beso. Yo me acuerdo que sí. Qué que me hace un chinchín. La seguís. Y yo. En el que vamos a probar el tema de los. Es muy interesante. Y en el chico de esto. Y luego a Tasha, ¿qué es? Eh, tal vez. Y bueno, Dios, si queréis, mandame la solicitud, invitándome. Haz una Impfung ya. Ya venido de este Volley. Perfecto. Sí. Acá Bruno puso, están bien como puso, brudo. Podría verlo. Acá la carta con Sandy. Estos están preparados para esta mano. Que se pique, ¿no? O sea, no sé si es Para mí, no sé si me olvidaste Yo voy a matar un bófre, ahora Lo que me enseñan siempre es que es moneda Si no, mando bófres Si no, lo mando Sí, hoy no, no, porque no sé qué onda Tú ya los compilaciones, yo apeteé algo Y después me veo en eso Chao, en México, nos vemos Bueno Haceme una cosa, yo Voy a mandar un bófre Voy a mandar un bófre Un bófre, un bófre, un bófre, un bófre Un bófre, un bófre, un bófre, un bófre Un bófre, un bófre, un bófre, un bófre, un bófre, un bóre No, vamos a mandar un bófres Un bófres como tal porque las ángel valen como una huella pero cuando ves para las cosas con ingles no voy a decir nada, vale una traducción en un dios en el momento que voy a decir la clase de la línea de la imagen y a ver que voy a entrar en el otro a ver que voy a entrar en el otro a ver que voy a entrar en el otro voy a entrar en el otro a ver voy a entrar en el otro A ver, ¿cuánta gente puede ver? ¿Quién 31 personas? Ah, pero está Pali, mira, está Pali Dani, Dani, escuchá, no te vayas, voy a hacer una batalla Voy a hacer una batalla con Sony ¿Te quedes acá, por favor, para ayudarme? Ahí está, gracias por hacer la patilla con Sony Escúchame ¡Hola! ¿Te aportamos una batalla con Sony? ¿Listo? Porfa, que voten ahí y quedan mis venidas Y gracias, la disfruta Y porfa, esto es lo que siguen acá, los financiadores no Si quieren ver los que voy a salir, pero yo quiero verlo destruido Pero yo me escribí de la guerra en esto, yo les escribí de la guerra todo Y todo a fondo Gracias Dani Entonces, ahora, termina la batalla con esta roba Sí, la pucha Sí, bien Vamos Dos o dos Gracias, Dani ¡Ay! ¡Agan las ruedas! ¡Ya se está aparenteado! ¡Agan las ruedas! ¡Agan las ruedas! ¡Agan las ruedas! ¡Agan las ruedas! ¡Buenas ruedas! ¡Agan las ruedas! ¡Suscríbete al canal!